El 27º Congreso de la Facultad de Ingeniería Industrial, en su segunda edición internacional y virtual, con el lema Transformando Líderes que Reactiven la Economía, les da la bienvenida a la conferencia titulada La columna vertebral en la cadena de suministros. Les invitamos a ir escribiendo sus preguntas en la bandeja de chat. Una vez terminada la conferencia, se darán respuestas de las mismas. Nuestra expositora del día de hoy es la ingeniera industrial Andrea Vera, que cuenta con un diplomado en logística, materiales y cadena de suministro por Centrum Graduate Business School. Es experta en demand planning, supply chain y sales and operation planning, con más de nueve años de experiencia en las empresas de alimentos, cuidados del hogar, cosméticos y cuidado personal. Cuenta con una amplia trayectoria en L'Oreal desde el 2016. Actualmente es supply chain manager, responsable de la implementación y seguimiento del proceso de sales and operations planning como project leader para L'Oreal Centroamérica. En esta charla aprenderán sobre fundamentos básicos de planeación sobre la demanda y el impacto que tiene al construir una visión realista del negocio del mañana y realizar una planificación eficiente. También hablaremos sobre el proceso de sales and operations planning, seguimiento de indicadores clave, las acciones que debe tomar un coordinador de planeación de demanda y la importancia que tiene la planificación de la demanda dentro de la estrategia del negocio. Le damos la bienvenida a la ingeniera Andrea Vera. Hola. Buenas tardes a todos. De hecho, escuchar ya nueve años de experiencia fue como que wow. Pero bueno, nada. Empezamos de una vez con la presentación. Denme un segundo para poder... Perfecto. Bueno, nada. Antes que nada, muchas gracias a la universidad, a la UTP por darme la oportunidad de poder llegar hacia ustedes, así sea de manera virtual, y poder compartir un poquito el conocimiento que he venido teniendo a lo largo de estos años. La diferencia de datos es tanta, ahora van a ver cuál es mi edad, pero de hecho sí creo que esta etapa, la etapa universitaria, para mí fue muy clave dentro de todo mi proceso y mi crecimiento profesional. Por lo que, como consejo, antes de empezar esta presentación, les digo, escuchen a sus profesores, estudien y traten de llevar todos los conocimientos de la universidad, tanto de manera profesional como personal, cuando ya empiecen en el mundo laboral. Bueno, sin más preámbulos, empezamos. Demand planning. Demand planning, la columna vertebral de la cadena de suministro. El contenido que vamos a ver hoy es un poquito, bueno, presentarme quién es Andrea, quién es Andrea Vera, conceptos de demand planning, fundamentos del demand planning, procesos del demand planning y KPIs, y cuál es la misión del demand planner, que en realidad esa es mi parte favorita porque ahí vamos a conocer qué es lo que hace la persona detrás de todo este proceso fabuloso que es el demand planning. Bueno, la presentación oficial. ¿Quién es Andrea? Andrea es una ingeniera industrial egresada de la Universidad de Lima con una especialización en Centrum Graduate Business School en planeamiento de materiales, cadena de suministro, cadena de suministro, cadena de suministro, cadena de suministro. A lo largo de esta carrera que he venido teniendo, que empezó el 2012, he podido tener de alguna manera experiencia en varios rubros en la cadena de suministro. Sea en planeamiento de materiales, he estado en planeamiento de la distribución, planeamiento de la producción. Y bueno, luego de eso me cambié de rubro. Yo estuve primero en el rubro de alimentos. He trabajado en Alicorp, en una empresa que es bastante grande en consumo masivo. Y después me pasé al mundo de la belleza que me encantó y me fascinó como demand planner. Y ahora estoy como demand planner también acá en Panamá. Ahora les voy a contar de dónde soy. Y bueno, y luego de eso, L'Oreal me dio la oportunidad para poder ser su play chain manager. Ya voy cinco años en L'Oreal. Se ha pasado muy rápido el tiempo. Además de eso, también soy mamá perruna. Estoy casada. Conozco a mi esposo desde que tengo más o menos 13 años. Estuvimos de novios desde los 15 y ya vamos 14 años juntos. Tengo un hijo maravilloso. Soy una mamá pandemial. De hecho, salí embarazada y a los tres meses nos encerraron. Día luz en toque de queda. O sea, literal, he vivido el grueso de lo que es ser una mamá pandemial. Soy esposa. Me encanta viajar y me encanta divertirme. Y algo que es muy importante que lo dejé para el final es que soy peruana. De hecho, L'Oreal me dio la oportunidad de poder venir acá a Panamá, a este país maravilloso que me regaló a mi piojito. Mi piojito es panameño. Y de hecho, me encantan, me encantan las playas. Va mucho con los hobbies que yo tengo, que son salir, ir a la playa, viajar. Entonces, este país en verdad me ha recibido con los brazos abiertos y me ha dado un súper regalo. Bueno, ya luego de que conocieron un poquito de mí, vamos ya a lo que hemos venido, ¿no? Que son los conceptos. Primero vamos a empezar con los conceptos que es el forecast del demand planning. ¿Por qué planificamos la demanda? ¿Cuál es el objetivo de este proceso? El objetivo de este proceso es dar la visión más realista del negocio de mañana con el fin de asegurar las ganancias. ¿Qué significa esto? O sea, hasta ahorita creo que estamos hablando un poquito de chino, ¿no? Al final, lo que hace la demanda es poder darnos a nosotros una visión de cuántas unidades, porque esto es súper importante. La demanda siempre se visualiza en unidades. O, bueno, o dependiendo en qué rubro estés, ¿no? En el rubro de la belleza son unidades. De repente en el rubro de alimentos pueden ser toneladas. Dependiendo de cómo se maneje, cómo la empresa maneje la unidad de venta, ¿no? Con el fin de poder asegurar las ganancias. ¿Por qué con el fin de poder asegurar las ganancias? Porque nosotros, a través de la planificación de la demanda, podemos tener un presupuesto y una proyección de lo que vamos a vender. Y adicionalmente a esto, también le brindamos a la cadena de suministro la más realista visión de la demanda para poder planificar una planificación, para poder asegurar una planificación eficiente. ¿Qué significa esto? Que nosotros le damos a toda nuestra cadena la visión de cuántas unidades vamos a vender para poder tener todo nuestro retroplanning y asegurar lo más importante en una empresa, que es la venda. Pero, ¿cómo voy a hacer esto? En realidad, nosotros no tenemos una bola mágica. No tenemos una máquina del tiempo que nos puede decir cuánto es lo que vamos a vender. Y tampoco somos That's a Raven, que esto es súper millennial. De hecho, creo que los millennials van a saber quién es. Así que vamos a ahondar cómo podemos nosotros saber qué es lo que vamos a vender y poder ser más realistas con nuestro negocio del mañana. ¿Qué es la demanda of forecast? La demanda of forecast es una fórmula que tiene dos pilares muy importantes. El primero es el baseline y el segundo son los promotions and launches. Baseline. Baseline es la plataforma, la base con la que se construye una demanda o las unidades de venta. ¿Cómo se alimenta este baseline? A través de tendencias estadísticas o matemáticas. Es decir, nosotros ya sabemos, por ejemplo, que todos los años tenemos el Día de la Madre, que es en diciembre en Panamá. Entonces, a través de tendencias estadísticas, nosotros ya sabemos que para diciembre van a haber picos, de repente, no sé, de días en el spa o para un retailer, televisores, perfumes, ropa o de repente para el Día del Padre. Lo más probable es que Sony sepa que va a vender varias unidades adicionales de lo que normalmente vende de un PlayStation. Eso es lo que significan tendencias estadísticas y matemáticas. Son cosas que siempre van a pasar a lo largo del tiempo y se repiten año tras año. Análisis de eventos pasados. ¿Qué pasa si de repente existe una catástrofe? Dios no quiere, en Panamá hay un diluvio. Empieza a llover mucho, existen inundaciones y se cierran los retailers. O lo que nos pasó ahora con el COVID, ¿no? Estos análisis de eventos pasados nos dan una realidad pasada que no normalmente es lo que nos pasa. Entonces, todos esos análisis tienen que ser estirpados de alguna forma de nuestra base del forecast, ya que en la proyección que nosotros hagamos, ya no vamos a tener este tipo de eventos. Luego, también es importante el análisis de la precisión del forecast, ¿no? Luego de que haces todos estos análisis, tú puedes identificar si efectivamente fuiste preciso o no con lo que dijiste que ibas a vender. Esto es tu baseline, esta es tu plataforma, eso es lo que normalmente vendes. Entonces, ahora, nosotros para poder crecer como empresa, necesitamos hacer upgrades o uplift que puedan generarnos estos incrementos de venta mes a mes. Ninguna empresa quiere seguir vendiendo lo mismo todos los años. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos que podamos vender cosas adicionales? A través de los promotions and launches, o promociones y lanzamientos. Uno de esos puede ser hipótesis de ventas, de marketing y ventas. Por ejemplo, yo me acuerdo que a nosotros nos pasó que de la nada le dimos a una bloguera en Perú un labial de color morado. Que para nosotros, en verdad, cuando hicimos el pronóstico, ese labial no vendía absolutamente nada. ¿Por qué a la gente no le gustaba el morado y no quería pintarse los labios de ese color? Pero como esta bloguera se puso el labial de color morado, las ventas se empezaron a incrementar de manera exponencial. Entonces, tuvimos que traer, me acuerdo, que aéreos y cosas así, porque al final se generó una demanda a través de una hipótesis de marketing. A eso nos referimos cuando hablamos de hipótesis de marketing o de ventas. Promociones. Un 2x1, un 3x2, o de repente un regalo. Todas estas cosas hacen que se incremente la venta porque al final es más atractivo para el consumidor. Y obviamente, el pan de cada día de L'Oreal, en realidad, son los nuevos lanzamientos. Ustedes pueden ver en los retailers, en las cadenas de food, que nosotros les decimos así, como son los supermercados, en los pasacalles, siempre van a ver un nuevo lanzamiento o un nuevo producto de L'Oreal. Porque la base de L'Oreal siempre son las innovaciones. Entonces, la suma del baseline y de los promotions and launches nos da el forecast. Algunas consideraciones que son superimportantes cuando nosotros tenemos un forecast es el tipo de sell-in, el tipo de venta que nosotros tenemos que analizar. En primer lugar, el sell-in, que es la venta de la empresa, en nuestro caso L'Oreal, al cliente. En nuestro caso, en Panamá, a Rocha. Y el sell-out, que es el comportamiento del consumidor, que es la venta del cliente, es decir, Arrocha, al consumidor final, es decir, Pepito. Estas dos variables son muy importantes al momento de hacer nuestros análisis. En segundo lugar, el nivel al que vamos a llegar al momento de hacer nuestro análisis. Por ejemplo, nosotros llegamos al nivel SKU. ¿Qué es el nivel SKU? El SKU es el producto en el tono, en el tamaño específico. Por ejemplo, un labial violeta de 50 miligramos. Ese es nuestro nivel. Ahí nosotros también tenemos distintos tipos de SKU. Tenemos productos terminados, que son los productos para venta. Productos for free, que son testers. Cuando nosotros de repente hemos ido a Stevens, nos hemos dado, bueno, antes de la pandemia, porque ahora creo que ya no se puede hacer eso, podíamos probar el producto para poder ver si efectivamente iba o no con nuestra piel, si nos gustaba o no el color, porque es distinto verlo en el producto que sentirlo en la piel, etcétera, etcétera. Y también materiales POS, que son los materiales que nosotros manejamos en los puntos de venta. Llámese muebles, no sé, banners, etcétera, etcétera, ¿no? Y adicionalmente a esto también es importante poder identificar cuáles son los periodos en los que nosotros hacemos el forecast. Sea mensual, sea un forecast que tenga una estrategia a corto, mediano y largo plazo. Y también el tiempo que queremos analizar. Puede ser por trimestre, que nosotros le decimos Q. Total year, que es todo el año. Lo que queda del año, que nosotros le decimos el year to go. Y lo que ya viene del año, que nosotros lo denominamos como year to date. Ahora, los fundamentos del demand planning. El forecast y otros ejercicios de planificación. Esto es súper importante, chicos. Muchas veces nosotros tergiversamos un poco el forecast y creemos que el forecast es lo mismo que otro tipo de ejercicios de planificación. Y esto no es así. Y es por eso que para mí era súper importante mostrarles esta diapositiva. El forecast es lo que en realidad pensamos que va a pasar. ¿Qué es diferente a nuestro supply plan, que es lo que nosotros necesitamos pedir a la planta? ¿Es diferente a los presupuestos financieros, que es lo que nosotros queremos o necesitamos que pase? Por ejemplo, yo necesito como financiero que vendas 100.000 dólares mensuales. Pero cuando tú ves todas las variables que están pasando actualmente, tu forecast te dice que vas a vender 80. Entonces, no es lo mismo el forecast que el presupuesto financiero. Adicionalmente, tampoco no es lo mismo el forecast que el objetivo de venta. Porque puede que nosotros querramos exigir un poco más a los comerciales y les pidamos más unidades de las que nosotros sabemos que en verdad van a vender como un incentivo. Y también no es lo mismo que el activity plan. Ya que el activity plan incluye lanzamientos, promociones, media, que no necesariamente van acorde a lo que el forecast te dice. Otro fundamento muy importante es, el forecast es una proyección realista. Ojo chicos, el forecast es lo que realmente va a pasar, no lo que queremos que pase. El demand planner es responsable de tomar en cuenta la capacidad de supply y de otras variables para poder reflejar la foto real de la venta. ¿Cuáles son las variables que nosotros tenemos que considerar al momento de tener un forecast? Primero, marketing constraints. De repente, se postergó un plan de media, que íbamos a salir con una pauta en televisión, por un tema de presupuesto. Ese es un marketing constraint. Un sale constraint es una reacción del cliente para la compra. De repente, un cliente de la nada viene y me dice, Andrea, bueno, a mí no, al CAM, ¿no? Pero el CAM me lo dice a mí. Andrea, tengo uno de los clientes que está teniendo problemas de crédito. ¿Qué significa problemas de crédito? Que no tiene la capacidad adquisitiva para poder hacerme una compra. Así que necesito que me baje el forecast. Todas estas variables, nosotros las tenemos que incluir dentro de esta proyección realista. Industry constraints. Viene mi supply planner y me dice, Andrea, me acaban de avisar que por problemas de COVID estamos priorizando los insumos para las vacunas y no están priorizando los insumos para los productos de belleza. Entonces, vamos a tener quiebres o falta de stock en estos y estos y estos SKUs por tal determinado tiempo. Todas estas constraints las tenemos que reflejar en el forecast. Y también me pueden venir y decir, Andrea, tengo problemas de transporte. Ahorita existe una crisis que en verdad, esto es cierto, esto no es un ejemplo, esto es un ejemplo real. Estamos teniendo problemas con los embarques ya que hay una crisis de contenedores. No tenemos capacidad de contenedores y no podemos trasladar tu producto desde Europa hasta Centroamérica que lo necesitamos para ahorita. Son cosas que pasan ahorita. Entonces, todo eso nosotros lo tenemos que reflejar en nuestro forecast. Y es súper importante que partamos siempre de un unconstrained forecast, que es la demanda sin considerar todos los constraints que yo les estoy comentando. Y el forecast que nosotros plasmamos al final es el constraint forecast. Algo también que es importante es que el forecast no debe contener stock de seguridad. ¿A qué me refiero con stock de seguridad? El stock de seguridad es un parámetro que se maneja a través de toda la cadena de suministro. Y este stock de seguridad es el stock que nosotros mantenemos en piso o en tránsito para poder, de alguna manera, soportar varios tipos de factores que pueden pasar, variabilidades de la demanda, problemas de producción, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestro forecast es la venta neta. Ya cada uno de nuestros participantes dentro de la cadena de suministro maneja el stock de seguridad para asegurar nuestra disponibilidad. Es por eso que muchas veces cuando estén trabajando y sean demand planners, les pueden decir que quieren incrementar el forecast por un tema de tener miedo de que quieren. Pero no necesariamente es porque están reflejando su venta real. Y es ahí donde nosotros tenemos que sacar este speech. Durante toda la cadena ya existen este tipo de stocks de seguridad que soportan ese tipo de riesgos que pueden existir. Y con eso les damos seguridad a nuestros business partners, que en este caso es comercial, de que no tienen por qué hacer estos incrementos si al final no son reales. Lo que también es súper importante es el ciclo de vida de un producto. Como demand planner nosotros tenemos que poder identificar el tipo de complejidad y riesgo durante todas las diferentes fases en las que un producto está. Por ejemplo, cuando un producto se lanza, la mayoría de veces lo más difícil siempre es la recompra. Hacer el lanzamiento en sí, colocar el producto en el punto de venta es bastante fácil. Pero el problema después es poder pronosticar que efectivamente cuánto es lo que el consumidor va a comprar de vuelta luego de que probó el producto por primera vez. Luego, en la parte de cuando ya el producto está activo, ya es un producto regular, la mayoría de veces lo más difícil son las promociones porque no sabemos cómo va a actuar el consumidor luego de que coloquemos un 2x1. Puede que nosotros estimemos 100 y la promoción nos fue atractiva y solamente vendamos 50 y nos quedamos con sobre stock. O al revés, estimamos 100 y la promoción fue tan atractiva que duplicamos las unidades de venta y que nos quedemos sin stock. Y bueno, en el tema de end of life, la mayoría de veces la complejidad viene en cuando nosotros identificamos o determinamos de que este producto se va a consumir por completo. Ahí más que todo viene la complejidad. Ahora, el proceso de demand planning y KPIs. Es súper importante para poder, luego de que ya vieron toda la magia del demand planning y todo, es importante poder definir un proceso organizado y planificado. Por eso es que cuando yo les explicaba de todos los planeamientos que tenemos, planeamiento de la producción, planeamiento de la demanda, etcétera, 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 es súper importante la organización. Y es por eso que venimos con el proceso más importante de la empresa que es el proceso de SNOP o Sales and Operation Planning. Este proceso es un proceso integral de gestión y toma de decisiones de negocio para balancear la demanda y suministro. Alinear planes comerciales, operativos y financieros con la estrategia de negocio en un horizonte de tiempo adecuado. Acá, las dos variables más importantes es un proceso integral de gestión. ¿Qué significa? No sé si se dieron cuenta que a lo largo de lo que les he venido explicando, han habido varios actores dentro de este proceso y no solamente el demand planner. He hablado de marketing, he hablado de finanzas, he hablado de supply planner, he hablado de comercial. Y además, también he hablado de cómo nosotros a lo largo del forecast, de los análisis del forecast, tomamos decisiones de si lanzamos o no y si postergamos o no. Entonces, es importante a lo largo de este proceso tener diferentes tipos de actores. ¿Cómo nosotros manejamos nuestro ciclo de SNOP en L'Oreal? Tenemos tres etapas. La primera es el análisis de promo and launch meeting, que es donde nosotros revisamos las acciones comerciales, performance de lanzamiento e inputs de baseline, en el cual participan marketing, comercial, el demand planner y el control de gestión. Luego está el forecast meeting, que es, salimos con nuestra cajita feliz luego de que marketing y comercial nos dicen cuáles son las acciones que quieren hacer para poder generar estos applis, para poder llegar al presupuesto. Y en el forecast, en demand planner, se trae toda esta información y la plasma en el forecast ya completo. Como yo ya les había explicado, el forecast es la suma del baseline más el promotion al launch, para con el fin de poder consensuar nuestra demanda total. Acá nosotros lo revisamos por país y por marca, porque en L'Oreal se manejan distintos países acá en Centroamérica. Y luego de eso, tenemos que validar y valorizar estas unidades, porque al final lo que le importa a la empresa es el dinero, es el income. Así que tenemos un validation meeting en el que participa todo el comité de la división y el demand planner para poder validar la construcción de estas unidades valorizadas versus el presupuesto que Finanzas nos dio como base. Este ciclo se hace de manera mensual, ya que el dinamismo que existe actualmente en los mercados es tal, que si nosotros hiciéramos la revisión de manera trimestral, creo que no podríamos tener una planificación tan correcta. Roles y responsabilidades. Esto es súper importante, chicos. Cada vez que entren a una empresa, lo primero que tienen que preguntar son, ¿cuáles son sus roles y responsabilidades dentro de su puesto? Entonces, dentro del proceso de SNOP o Sales and Operation Planning, existen distintos tipos de roles y responsabilidades para cada uno de los actores que yo les expliqué en la diapositiva anterior. Para el Global Forecast Process Animation, el responsable es el demand planner y el accountable es el demand manager o supply chain manager en este caso. Baseline, demand planner. Promotion, el strategic horizon, significa toda la parte estratégica, toda la parte en el horizonte a largo tiempo, es marketing y el promotion y el operational horizon, que es el que ejecuta, es comercial. Acuérdense, marketing siempre estrategia, ventas, ejecución. Lo mismo también para los lanzamientos, el Global Forecast and Validation, el demand planner y el performance monitoring, siempre el demand planner. El demand planner tiene que velar porque todo el proceso se dé y porque todo cumpla con las normativas de la empresa o de lo que se necesita en ese momento. Ahora, ¿cómo medimos nuestro performance? Como todo en la vida, se necesitan KPIs. Yo creo que las personas que vienen de, que estudian supply chain, ingeniería industrial, todos estos, se deben dar cuenta que en la vida siempre van a tener que manejar KPIs. ¿Qué KPIs nosotros manejamos? Que es el Keep Performance Indicator, que es lo como se mide nuestro performance. ¿Qué KPIs nosotros manejamos? Manejamos el Forecast Accuracy y manejamos el Forecast Buyer. Forecast Accuracy es el indicador que nos mide qué tan accurate o qué tan precisos somos con lo que nosotros decimos que vamos a vender. Por ejemplo, si decimos que vamos a vender 120 y al final vendimos 100, nuestro Forecast Accuracy fue de 80%. Porque tenemos el Forecast, le restamos la venta actual y lo dividimos entre la venta actual. Y acuérdense que esto siempre está en valor absoluto. Entonces, significa que tenemos una precisión del 80% de lo que dijimos que íbamos a vender. Que es bastante considerable. En L'Oreal nosotros manejamos un objetivo del 70%, pero depende mucho de los objetivos de la empresa. Ahora, mi parte favorita. ¿Cuál es la misión del Demand Planner? El Demand Planner necesita tener una visión global y entendimiento de la estrategia de negocio, cuyo resultado proviene del trabajo colaborativo de todos los actores que aportan el Forecast. Al Demand Planner no lo pueden pasear, como dicen en mi país. El Demand Planner tiene que tener conocimiento de todas las variables con las que él construye el Forecast. Es decir, para mí, un Demand Planner completo es un Demand Planner que ha salido a campo a conocer a clientes, a conocer, a ver góndolas en los supermercados, a ir a salones de belleza con los vendedores. Conoce sobre los productos, conoce cómo huelen, conoce para quiénes son esos productos, si son para cabello lacio, para cabello liso, para pelo rizado, para, no sé, ver los tonos de las bases. Todos esos conocimientos los tiene que tener un Demand Planner. Además, también el Demand Planner, al tener la base del Forecast para poder, para el ejercicio de finanzas, es importante que tenga un conocimiento de finanzas en todo el tema de conocimientos del estado de ganancias y pérdidas, de balance, de cómo impactan las decisiones que el Demand Planner toma a nivel de Forecast, porque acuérdense que el Forecast es la venta. También tiene que tener un conocimiento de supply, porque acuérdense, muy importante, de los supply issues and supply constraints. Entonces, tiene que saber cuándo llega el producto, de qué fábrica viene, cuáles son los lead times, o el tiempo de envío de los productos para poder hacer su planificación. Si necesita un horizonte de bloqueo o no, ¿qué significa un horizonte de bloqueo? No poder cambiar el Forecast porque, por ejemplo, de repente tienes un SKU que te llega después de 3 meses. Entonces, tú ya sabes que durante esos 3 meses, el Forecast tiene que ser lo que tú planificaste 3 meses antes, porque no tienes una capacidad de reacción. Luego, también tiene que tener una visión de management para poder, en caso de que tengas issues importantes, por ejemplo, caídas de cifra, que seas tú. El Demand Planner es parte de la toma de decisiones al momento de que se quiere tomar la decisión de descontinuar un SKU o salir de un país. Y no solamente eso. El Demand Planner también tiene que estar informado, por ejemplo, aquí en Centroamérica, nosotros manejamos distintos países. Así que tienes que estar informado de cuál es la situación global en el país. Si Guatemala tuvo un accidente o un, o sea, no sé, de repente un desastre natural, Dios no quiera, o en Nicaragua se están teniendo problemas políticos que pueda hacer que la gente empiece a no invertir tanto en belleza y más en la canasta básica de productos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, un Demand Planner es una persona completa y tiene que saber de todo un poco y de todo, todo. O sea, una frase que a mí me encanta y que creo que es muy importante para un Demand Planner es que nunca esperes que tu novio te regale flores si no le dices que te gusten las flores. Las flores. Nosotros como Demand Planner tenemos que asegurar y decirle a las demás personas del proceso de Demand Planning qué esperamos de ellos. Marketing. Yo espero que tú me digas cuánto es lo que vas a vender en un lanzamiento o en una promoción. Marketing. Yo espero que tú me digas cuánto es lo que vas a vender si es que vas a generar una pauta. Comercial. Yo espero que tú me digas cuánto es lo que vas a impactar si tu cliente no me compra porque tiene problemas de crédito. Finanzas. Yo espero que tú me digas cuál es tu presupuesto para poder tener una buena, un buen EBITDA o una buena rentabilidad. Y esos son más o menos los ejemplos que les puedo dar. Muchas gracias por la oportunidad. Espero que les haya sido de su agrado esta presentación. Y ahora vamos con las preguntas. Muchas gracias a la ingeniera Andrea Vera por su exposición. En este momento vamos a dar inicio al periodo de preguntas y respuestas. La primera pregunta es, ¿cuál fue uno de los desafíos más importantes que encontró durante su experiencia laboral en la pandemia y cómo lo superó? Wow. Para mí, el desafío más importante fue no vender. De hecho, hubieron momentos en los que no sabíamos qué era lo que iba a pasar y no sabíamos si íbamos a vender o no porque la situación era bastante complicada. Entonces, para un demand planner que siempre se basa en historia, para un demand planner que siempre se basa en análisis de eventos pasados, esta pandemia fue un evento que nunca pasó, que nunca había pasado en una historia. Y un demand planner siempre se basa en la historia. Entonces, para nosotros, en verdad, y para mí como supply chain manager y en ese momento como demand planner, el mayor desafío fue saber qué íbamos a vender, o sea, si íbamos a vender o no, qué proyección le podíamos dar al negocio. Yo creo que ese fue el mayor desafío. Y al final, como siempre les he dicho, la colaboración de todas las partes, tanto de marketing como de comercial, como de finanzas y como del director general o del gerente general, dentro de este proceso de planeamiento, pueden hacer que tengamos una real proyección. Y lo más accurate posible de lo que nosotros queremos hacer. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta es, con las ventas del año pasado, ¿en estas ventas se basan las del próximo o se posee alguna estrategia en específico? Como les comentaba, nosotros nos enfocamos en el análisis de eventos pasados y, por ende, nos enfocamos en la historia. Siempre la historia va a ser nuestra base. Y, obviamente, es ahí donde empiezan a venir los uplift o bridges que nosotros le decimos, que son como escalones que hacen que podamos tener los incrementos a los que queremos lograr. Pero, efectivamente, sí. No necesariamente puede ser la venta del año pasado. Puede ser venta de los años anteriores, de los tres años anteriores. Por ejemplo, este año nosotros, para poder proyectar la venta del 20-22, no estamos utilizando como base el 20-20, porque ha sido un año muy atípico. Entonces, estamos utilizando como base el 2019. Tú puedes adaptar qué tipo de historia quieres utilizar según tus conocimientos y tu feeling. Yo siempre digo que en demand planner es 30% historia, 50% feeling y 20% lo que te diga el comercial y el marketing. ¿Qué pasa si no hay una comunicación efectiva entre el demand planner y los otros departamentos? No hay stock. Así de simple. No hay stock, no hay venta y, por ende, no puedes llegar a tus objetivos. Así de simple. O sea, en realidad, es súper importante la comunicación efectiva, porque si no, no puedes planificar el inventario que quieres tener. Dos, no puedes saber qué es lo que ellos quieren vender. Y tres, lo que tú tenías presupuesto a vender, no lo vas a lograr. Y, por ende, no vas a tener la venta. Así que es clave la comunicación efectiva. O sea, yo a mi equipo siempre lo mando a cursos de comunicación efectiva y Carolina no me va a dejar mentir. Muchísimas gracias nuevamente, ingeniera Vera, por todos los conocimientos impartidos. Seguidamente, de parte de la Facultad de Ingeniería Industrial, se hará entrega de un certificado Bueno, nada, gracias a ustedes por la oportunidad. De hecho, me apasiona mucho lo que hago actualmente. Soy una ingeniera apasionada por Supply Chain. Así que, si en algún momento tienen alguna duda o les interesa entrar al mundo de Supply Chain, no duden en contactarse conmigo. Yo los puedo guiar y puedo ayudarlos para que puedan terminar de tomar esa decisión. Porque, en verdad, es un mundo muy difícil. Es un mundo complicado, pero es un mundo bastante divertido y en el que nunca te vas a aburrir. Agradecemos a la ingeniera Andrea Vera por sus conocimientos impartidos. Agradecemos al XXVII Congreso de la Facultad de Ingeniería Industrial, cuyo lema es Transformando líderes que reactiven la economía. A su junta directiva, profesores, asesores y organizadores que hicieron posible la organización de esta conferencia. Agradecemos a nuestro auspiciador gubernamental, Senasi, a nuestros patrocinadores, PTG, P&G, Nestlé, Industrias Correagua, Panagás, Azucarera Nacional, Aza Compañía de Seguros, Manpower Group, Medcom, RIF Panama, Ingeniero Leonardo Gurlino. Auspiciadores, Caleza, Encuentra 24, Chinkisaurus, Chef Fifita Vichili, Familia Fon Medina. Profesores Auspiciadores, Profesora Enid de Prado, Profesora Annalida Sanjur de Miranda, Profesor Horacio Flores, Profesor Alain Urbano, Profesora Xiomara Agustín, Profesor José Danilo Robles, Profesor Humberto Álvarez, Profesora Nery Caballero. Los invitamos a que sigan participando en nuestras actividades y a seguirnos en nuestras redes sociales como arroba congreso fi utp en Facebook y YouTube y en Instagram y Twitter como arroba congreso fi para que no te pierdas de nada. Compártenos tus experiencias utilizando el hashtag impulsando líderes. Les deseamos que terminen de pasar un buen día. Si te perdiste alguna de nuestras conferencias simultáneas, puedes observarlas desde el menú de inicio y recuerda que estaremos de vuelta a las 2 p.m. con el Panama Village.